Así es como comenzamos, querido Israel Bala, la gran función de lucha libre que se vio en Adela Tunaltecas, donde vemos a Aeroflite castigando al mismo Abaddon, pero viene Aeroflite con tremendo tijerazo hacia la misma tierra del mismo ring de la cuadrilátero. Así es mi estimado José Daniels, estamos viendo diferentes movimientos, estamos viendo como rápidamente, estamos viendo esas tijeras voladoras, así es como también lo estaba llevando hasta la plancha y al hipócrita como siempre contando a la cuenta de tres. Momentos impresionantes de esta lucha, se va la victoria sobre esa caída, pero veamos la lucha estelar, que raquetazo le va a Willy Banderas, toma y daca, toma y daca, entre ambos. Tremendo raquetazo, ahora sí que Willy Banderas no se deja, el mismo frenético le sigue y así es como tan solo sigue esta fiesta. Impresionante esta noche la estrangulación que provocaba el mismo Persa hacia el mismo faraón de oro, la guerra entre ambos luchadores y el equipo que se veían enfrentamientos en Arena Tunalteca, reinauguración de esta arena. Así es tan solo, estamos comenzando con esta arena, realmente es bastante bonito ver todo esto y pues bueno ahora sí que estamos viendo diferentes movimientos por parte de Persa, que tan solo está castigando al faraón, está intentando quitarle la máscara, pero no se deja. Impresionante, lo va a lanzar frente al mismo Esquinero, ha lanzado al mismo faraón de oro y lo sigue maltratando a patadas y patadas al mismo Persa como que si no tuviera madre. Ahora sí que el mismo Persa es un despiadado, es totalmente una persona que tan solo busca la manera de como lastimar a su contrincante y tan solo hacerlo sufrir. Un cartel que traía grandes luchadores en este cartel super estelar, tremendo derechazo conectaba al mismo faraón de oro, entre la misma afición, entre el mismo público, lo llevaba entre los pasillos, retumbaba al mismo faraón de golpe, tras golpe, tras golpe y quería romper la máscara Israel. Pobre del mismo faraón de oro, ahora sí que se las está viendo bastante negras y así es como también lo está llevando una vez más al Esquinero, bueno al poste del Esquinero. Donde vemos que el mismo Persa está estrangulando, una vez más el faraón de oro, el impulso de esa misma pierna de la rodilla, el mismo refleto nocturno ponía atención y ponía las reglas de la lucha, no entendía este Persa. ¡Qué lances está aventando! ¡Wow, wow, wow! Ahora sí que desde la segunda y tercera a ese tope y así es como están continuando estas acciones, incluso como faraón está retomando y de una vez más le da una cachetada, una bofetada y así es como continúa para darle ese tremendo contraataque. Tremenda persecución que estamos viendo, tremendo resumen que acabamos de ver sobre la arena tonalteca, la cuarta y última lucha de esta misma noche, impresionante las acciones en este resumen de arena tonaltecas. Así es, así que no se pierdan de todo este contenido, nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho y bye.